Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy, estamos juntos para disfrutar del partido. El clima decidió ser protagonista y nos regala esta lluvia que, como ustedes pueden ver, en verdad es importante. Para el cuerpo arbitral será una muy buena prueba de cómo evitar encuentros así. Se supone que es todo un reto porque el campo primero es muy rápido y después puede ser bastante lodoso. ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo que no se lesione nadie! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Otro saque de banda ahora. ¡Fuera de nuevo! Otro saque lateral. ¡Balón largo por arriba! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca colarla. Un pase bien clavado. ¡Esto es una vuelta! ¡Fuera de nuevo! Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar. ¡Lo intentó desde ahí! ¡Ya recupera! ¡Ya recupera! Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda, era una buena idea. Una buena concepción. Pero no le funcionó. ¡Fuera de nuevo! Y se le concede un tío libre. Y se le concede un tío libre. Despeje larguísimo del portero. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. ¡Fuera de nuevo! Base largo hacia el frente. No hay cambio en el marcador. Todavía nos contenedemos. Cero a cero. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Avanza! ¡Sí! ¡Le pega! ¡Fuera de nuevo! ¡Fuera de nuevo! ¡Fuera de nuevo! ¡Fuera de nuevo! Rápido, incisivo, letal. Todo en cuestión de segundos. Dieron el primer golpe y fue certero. Hicieron el gol que el público tanto deseaba. Ahora deben conservar la ventaja. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos uno a cero. Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo, doctor. Los aficionados no están contentos. Se emplea a fondo en el costado. Se emplea a fondo en el costado. ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Ese distinto! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Metió otro en cuestión de minutos. ¡Gol! ¡Gol! Una exquisitez de jugada la hizo solito. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. El encuentro está a dos a cero. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer un... ¡Impresionante! ¡Uno más, señoras y señores! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! El partido está a tres cero ahora. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Y ahí va una pelota larga. Aprovecha el espacio abierto. Un balón peligroso pero no llega a ningún lado. No irán más lejos. Topan con pared. ¡Vaya duelo! ¡Vaya duelo! Y ahora va largo. Cuidado que esta es muy buena. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Pasa el espacio por arriba de todos. Tiene un largo trazo hacia adelante. Elegante barriga la sacó tranquila y con muchísima pingencia. Al final mucha posición, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón. Están muy molestos. Se estrelló contra un muro. Pasa el largo al hueco. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Sintiendo en calidad y buen juego. Señor Martino, y no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno. Con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Esto parece liquidado, pero quedan 45 minutos a pesar del 3 a 0. Estamos en el segundo tiempo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Le pegan hacia el centro. Ese paso tan pobre salva a todo mundo. Después de esta cajeteada, muchacho, ¿qué le vas a decir a tu entrenador? Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó su canto. ¡Qué gran pase largo! El equipo levanta muros por toda la cancha. ¡Busca su delantero! ¡Pica el esférico! ¡Busca su delantero! ¡Pica el esférico! Ya se jugaron 60 minutos. ¡La maneja en largo! Desde aquí se oye como refunfuña la granja La ha recuperado Aquí hay una cosa ¡Lo hizo! ¡Es bueno! Sinceramente que tiene la cual No hay chance de hacer nada Solo frente a la portería, imposible fallarla Pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Ya lo puedo decir Partido liquidado Y devuelven la pelota al centro Y ese va a ser otro tiro de esquina Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Recibe una cálida y bien merecida ovación Por todo su esfuerzo ¡No bueno! La cabeza es lo que prepara su partido Y juegan hacia adelante Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Intenta filtrar El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios Y la lanza hacia adelante Va todo vapor por la banda derecha Y va para adelante Esta vez va largo No podrán ir más lejos La mete por ahí ¡Hay infracción! El árbitro marca solamente tiro libre La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla El señor Martinoli Y es obvio Que decidió otra cosa Se metió en camisa Don Cebaras Y no hubo otra que marcar infracción Una tarjeta amarilla Ni para qué quejarse Mi amigo ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! Anotó un golazo monumental La clase que tiene este jugador Es impresionante Cómo le pega la pelota Vean cómo elige el lugar Y le pega como lo saben Solo él puede hacer este tipo de cosas Ya metieron gol Pero se antoja difícil una remontada Jugaron un poco retrasados Un balón largo hacia el frente Un balón largo hacia el frente Pases muy bien logrados Cómo lo van a aprovechar ahora Busca colarla Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Decide ir largo Y ahí termina todo Ortiz Le mete la pierna Y de paso le muestra De qué está hecho Fue fauleado Y consigue el tiro libre Está un poco lejos Para hacer un disparo certero Pero bueno ¿Por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera Consigue otro córner Es de Manos Es de Manos Se va a hacer un partido Anaca y todo Se va a hacer un partido